Jorex y Kim Flop Eso es lo nuevo de Kim Flop Junto a Jorex, a.k.a. Manolo Mora Dedicado a la chica bandida Que se enamora No sé que tú quieres conmigo Pero contigo yo la paso muy bien No soy tu novio ni tu marido Pero contigo yo la paso muy bien Que si nos vamos a la disco es solo a vacilar No hay más na' Mami no te vayas a enamorar Que si nos vamos a los teles Solo a vacilar No hay más na' Mami no te vayas a enamorar Porque si vamos a la disco es solo a vacilar No hay más na' Mami no te vayas a enamorar Que si nos vamos a los teles Solo a vacilar No hay más na' Mami no te vayas a enamorar Tú tienes tu marido y yo tengo mi esposa Mami tú sabes como es la cosa Está bien bonita y hermosa, pero tú tienes la mente monstruosa Tienes tu marido y yo tengo mi esposa Mami, tú sabes cómo es la cosa Está bien bonita y hermosa, pero tú tienes la mente monstruosa Que si nos vamos a la disco, es solo a vacilar, no hay más nada Mami, no te vayas a enamorar Que si nos vamos a los teles, es solo a vacilar, no hay más nada Mami, no te vayas a enamorar Porque si nos vamos a la disco, es solo a vacilar, no hay más nada Pa' mí no te vayas a enamorar, que si nos vamos pa' los teles Solo a vacilar, no hay más na', pa' mí no te vayas a enamorar A mí no me estás hablando de sentimiento, mejor vamos a vivir el momento Tú contenta, yo contento, yo te abro claro y no te miento A mí no me estás hablando de sentimiento, mejor vamos a vivir el momento Tú contenta, yo contento, abre la puerta, que vuelva lento No me estás hablando de amor, porque eso a mí me da temor No quiero cometer un error, háblame de sexo mejor No me estás hablando de amor, porque eso a mí me da temor No quiero cometer un error, háblame de sexo mejor Que si nos vamos pa' la disco es solo a vacilar, no hay más na', pa' mí no te vayas a enamorar Que si nos vamos pa' los teles solo a vacilar, no hay más na', pa' mí no te vayas a enamorar Que si nos vamos pa' la disco es solo a vacilar, no hay más na', pa' mí no te vayas a enamorar Dentro de lo oscuro o en los matorrales, dejemos los mejores puros encuentros casuales Para que no hay fantasías sexuales, a donde sea vamos a andarle Dentro de lo oscuro o en los matorrales Música inteligente, para el agrado de mi mente Kimblaka y Jorex nuevamente De aquí pa' el mundo entero, ahora está certero Hasta Fula Style Fula Style Ramos Style Na' en Caneleo Oye muchacha Pocas, cuaca Ya tú sabes como es esto Puro banditada y na' en Caneleo GIF A tenemos Waaa Poh Pah LAMP LAMP HANAP Vi dígi guaj deIS M falla Lában Í Bátelo, bátelo, rompe, bátelo, bátelo, rompe, bátelo, bátelo, rompe, bátelo, 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 rompe, bátelo, 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 bátelo. Dale hasta abajo y meneate, demuestra que tienes talento y meneando tu cuerpo nadie puede ganarte. Por eso muévelo, bátelo, quiebralo, rómpelo. Dale hasta abajo y meneate, demuestra que tienes talento y meneando tu cuerpo nadie puede ganarte. Por eso muévelo, bátelo, 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 rompe, todo guial. Dale hasta abajo mami, agacha, 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 quiebrate toda como una raca, taca, taca. Mami yo creo que de esta noche tú no pasas, voy a llévate pa' mi casa pa' bajarte la hacha. Cómo lo haces, explícame eso muchacha, tienes un tro que cuando tú lo haces me arrebata. No importa el ritmo que te pongan pa' que tú lo matas, pero la chica más caliente es ideal. Paraliza todo cuando entras a danzar, ya tienes un flow criminal. Tú te ves riquita, tú te ves bien nice, tú te ves riquita, tú te ves bien nice. Paraliza todo cuando entras a danzar, tú tienes un flow criminal. Tú te ves riquita, tú te ves bien nice. Tú te ves riquita, tú te ves bien nice. Dale hasta abajo y meneate. Demuestra que tienes talento y meneando tu cuerpo, nadie puede ganarte. Por eso muévelo, bátelo, quiebralo, rompelo todo hasta abajo y meneate. Demuestra que tienes talento y meneando tu cuerpo, nadie puede ganarte. Meneate, por eso muévelo, bátelo, quiebralo, rompelo todo hasta abajo. Con ese cuerpazo y esa carita llega pa' la disco con su amiguita. No baila con nadie, ella baila solita. Solo de mirarla a esa chica me excita. Ese cuerpazo y esa carita llega pa' la disco con su amiguita. No baila con nadie, ella baila solita. Solo de mirarla a esa chica me excita. Voy a caminale para convencerla en medio de la pista empezar a someterla. Pero yo lo tengo que hacer con cautela. Muchos le han tirado ni uno puede moverla. Voy a caminale para convencerla en medio de la pista empezar a someterla. Pero yo lo tengo que hacer con cautela. Muchos le han tirado ni uno puede moverla. Paraliza todo cuando entraza el danza. Que alguien es un flow criminal. Tú te ves riquita, tú te ves bien nice. Tú te ves riquita, tú te ves bien nice, girl. Paraliza todo cuando entraza el danza. Que alguien es un flow criminal. Tú te ves riquita, tú te ves bien nice. Tú te ves riquita, tú te ves bien nice, girl. Yo, like, speak, music, you don't know. Speed Angel Colón, the master. Yo, DJ Ángel, DJ Dimas, DJ Dapney. Huaca Bolo, Huaca Ni. Toda la tropa, todo el crew, toda la familia. Huaca Coa, Huaca Scruu, you don't know. Huacaogo, Huaca. Huaca, people ni come and say. Original Kim Black, say. You don't know it again. Mi face a fi shine. Rambo style. Huom Bam. Ella me tiene loco Y yo la tengo igual Ella dice que me ama Y yo somos al plan ajar Ella va a mí Ella va a mí Ella va a mí porque yo voy a ella Y ella va a mí Ella va a mí Ella va a mí porque yo voy a ella Y ella va a mí Y ella va a mí Ella va a mí porque yo voy a ella Y ella va a mí Y ella va a mi, y ella va a mi porque yo voy a ella Y aunque le han llegado rumores, de que yo tengo mil amores Ella no vive en el trauma, no, ella no tiene esos temores Mi mujer no se estresa, y calma le espera mi respuesta Porque por dos chinches malintencionados, ella a mi no me molesta You am a royal, prince, you am a royal queen The way how you treat me, make me feel like a king Let me death with your girl, me no need a thing You the inspiration, that's why me sing I'll be there for you, no matter what them say, no matter what them do I'm in love with you, no matter what them say, no matter what them do I'll be there for you, no matter what them say, no matter what them do I'm in love with you, no matter what them do I'm in love with you, no matter what them do Y ella va a mi, y ella va a mi, y ella va a mi porque yo voy a ella Y ella va a mi, y ella va a mi, y ella va a mi porque yo voy a ella Y ella va a mi, y ella va a mi, y ella va a mi porque yo voy a ella Y ella va a mi, y ella va a mi, y ella va a mi porque yo voy a ella Yo sin ella no funcionó igual, cada día que pasa me enamoro más Estuviste conmigo aguantando el rap, después de cinco años en este penal No me di cuenta, que no te puedo perder, tú eres la única que quiero tener I love you morena, la más bella de mi castillo, tú eres mi reina Las noches son vacías sin ti Ya no quiero nada si no estás aquí Mami no me dejes Please no te lejes Un beso tuyo me da vida De este laberinto mami tú eres la salida ¿Quién más quiere que te diga? Todo me lo da y no espera que le pida Tú me quieres y yo te quiero Por siempre seré el primero Un anillo en el dedo y juraste amor sincero Yo nunca te poco espero Pero si algún día me muero No tendrás que preocuparte En el cielo yo te espero Ella va a mi Ella va a mi Ella va a mi porque yo voy a ella Ella va a mi Ella va a mi Ella va a mi porque yo voy a ella Ella va a mi Ella va a mi Ella va a mi Ella va a mi porque yo voy a ella Ella va a mi Ella va a mi Ella va a mi porque yo voy a ella Ella va a mi porque yo voy a ir a ella Ella va a mi porque yo voy a ella Ella va a mi porque yo voy a ella Ella dice que me ama Y yo, somos al plan de acá Ella va a mí, ella va a mí Ella va a mí porque yo voy a ella Ella va a mí, ella va a mí Ella va a mí porque yo voy a ella Y ella va a mí, ella va a mí Ella va a mí porque yo voy a ella Ella va a mí, ella va a mí Ella va a mí porque yo voy a ella Y aunque le han llegado rumores De que yo tengo mil amores Ella no vive en el trauma, no Ella no tiene esos temores Mi mujer no se estresa Y calma, le espera mi respuesta Porque por dos chinches malintencionados Ella a mí no me molesta Bro, I'm a royal, princess, I'm a royal queen The way how you treat me make me feel like a king Let me deal with your girl, me no need a thing You the inspiration, that's why me sing I'm a royal, princess, I'm a royal queen The way how you treat me make me feel like a king I'm a royal queen